hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy estaremos preparando silenste este es el silenste que compré este es el silenste que estaremos preparando hoy y aquí lo tenemos vamos a estar procediendo a estarlo secando con un papelito o con un pañito a quitarle todo el juguito que esté sequito queremos que esté seco vamos a usar black pepper sal pimienta y sal otra sazón steak montreal nada echamos sal en los dos lados sal y pimienta al gusto recuerden todo al gusto y sal pimienta al otro lado es un poquito podemos usar otro diferente tipo de sal y esta es la sal que yo tengo hoy y esta es la que estaremos ocupando nada echamos pimienta queremos que quede pimienta bien bien expandida en la carne la carne sirlo me llamó la atención estos pedacitos de carne que encontré y vamos a ponerle un poquito de este sazón que es uno de mis favoritos un poquito nada más tenemos nuestra plancha ya caliente y vamos a echarle un poquito de aceite de oliva ponemos nuestra carne dos minutos por lado por side para que tenga mucho color tenemos nuestra mantequilla nuestro ajo aquí pueden ver miren qué color después de dos minutos la parrilla estaba caliente la preparé caliente minutos antes a mí me gusta la carne y me gusta la carne no muy cocida a mi esposo le encanta y bien hecha well done entonces vamos a hacer lo mismo en los otros lados de la carne que tenga su color ya que la carne tenga sus otros colores vamos a poner un poquito más de sal en los otros laditos de la carne y vamos a esperar que coja color y ya que tenga color vamos rápidamente a buscar un sartencito ya casi está lista y el sartecito está aquí ya caliente y vamos a poner un poquito de aceite de oliva con un poquito de mantequilla o bar ponemos un poquito la derretimos ponemos un poquito de ajo y time ahora vamos a poner nuestra carne y lo que vamos a hacer es vamos a bañar nuestra carne con el aceite de oliva la mantequilla y el time eso va a ser que le dé un sabor exquisito a nuestra carne lo vamos a hacer por dos minutitos y voy a hacer este pequeño brócoli aquí a la plancha al vapor voy a agregar un poquito de sal un poquito de aceite de oliva porque la plancha estaba caliente y no tenemos no tengo que hervir lo que voy a hacer es a ponerle un poquito de agua un poquito de agua lo tapó y se va a cocer al vapor aquí tenemos nuestra carne ya preparada miren qué color qué ricura la corte miren qué delicia aquí tenemos nuestra carne ya y vamos a ocupar el juguito que sobró de nuestra base que hicimos con la mantequilla gracias por haber estado conmigo en mi canal de youtube no olvides suscribirte a mi canal de youtube para muchas más recetas que vienen ya en camino gracias por haber estado conmigo bye bye